Muchísimas gracias por continuar con nosotros, es Tele Expo Marketing and Business. Señores, no tenemos tiempo que perder y le damos la bienvenida una vez más a nuestros amigos de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamayma, hoy representados por su encargada de tesorería, Amelia Mieses. Amelia, bienvenida a Tele Expo, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí junto a ustedes en esta tarde. Te trae por acá un encuentro, un evento denominado Impúlsate y encuentra tu ritmo. Exactamente, este próximo 16 y 17 de noviembre estaremos realizando el seminario de nuestra carrera, que es nuestro undécimo seminario, titulado Momentum, con el lema que ya usted mencionó, Impúlsate y encuentra tu ritmo. ¿Qué el estudiantado en particular va a encontrar en ese seminario? Dentro de ese seminario tendremos espacios para networking, para que se puedan conocer entre ellos, al igual que muchísimas charlas y ponencias con personalidades de la comunicación de todas las áreas, ya sea audiovisual como corporativo. ¿Puedes mencionar a mí, al público que nos está viendo en este momento, cuáles son esas personalidades para ver si nos identificamos con algunos? Todavía no podemos compartir esa información, así que son sorpresas y las podrán ver en nuestras redes sociales dentro de estas próximas dos semanas. ¿Cuál es la esencia de este seminario? Lo principal del seminario es que todos los estudiantes puedan conocer las áreas que hay dentro de la comunicación, no solamente los medios tradicionales, sino también aquellos medios digitales. De igual manera que se puedan conocer entre ellos, conocer qué es todo aquello que pueden lograr con la comunicación, con trabajar dentro de esta industria. Tengo entendido que el evento tiene un espacio para el estudiantado, pero quiero saber si está abierto al público en general. Claro que sí, este evento es para todo público, cualquier carrera de cualquier universidad puede participar y pueden adquirir sus boletas dentro de esta próxima semana a través de una plataforma que conocerán. Es bueno que eso de las boletas quede claro porque, por lo general, la gente siempre está esperando la oportunidad de que el evento sea libre de costo. Antes de decirle el costo como tal, ¿por qué un evento estudiantil, se preguntarán muchos y estoy aquí simple y llanamente conduciendo la cuestionante hacia ti, ¿por qué un evento estudiantil en este caso tendría un costo? En este caso, debido a la magnitud del evento, la preparación técnica, la preparación audiovisual, al igual que todo el equipo que trabaja para desarrollar el evento, necesitamos... No es de que ustedes van a tener ahí un data show con... No, para nada. Por favor, no es algo parecido. No, para nada. Eso es un evento que se lleva a cabo en el Teatro Universitario, por lo tanto, lleva de un gran montaje, por lo cual necesitamos el costo de las boletas. Magnífico. Ahora sí, entonces la gente que está en expectativa, que ya dijo, oye, pero yo voy para allá, ¿cuánto es el costo de la boleta? Claro, la boleta tiene un costo de 500 pesos por ambos días, exactamente, el 16 y 17 de noviembre en el Teatro Universitario de la Pucamayma. Y para cualquier otro tipo de información, nos pueden seguir en Instagram como arroba a expucamayma. Bueno, Amelia, agradecerte el tiempo, el considerar venir a Teleexpo y compartirnos de este próximo seminario de comunicación social, el decimoprimero, de hecho, de la carrera de Pucamayma, Momentum, impúlsate y encuentra tu ritmo. Hay mucha gente que tiene que impulsarse, ¿verdad? Claro, y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para dar a conocer nuestro seminario. Siempre un gusto, Amelia. Ha sido Amelia Mieses, encargada de tesorería de la carrera de comunicación social de Pucamayma. Nosotros necesitamos hacer una nueva pausa, pero quédese que al regreso hay más contenido y Ariela, Ariela está también en ese contenido.